¿Cuántas veces te has mirado al espejo cuando te colocas ese vestido sin mangas que vas a lucir en una fiesta pero te das cuenta que tus brazos se ven gordos, flácidos y sin firmeza? Y nuestra atención no está en el modelo de nuestro vestido. Hoy quiero mostrarles que sí hay solución. Te demostraremos que ejercitándolos tan solo 10 minutos diarios te harán lucir esbelta y firme en una zona que es un problema para todas las mujeres del mundo, los brazos. La grasa acumulada en el antebrazo es muy común en las mujeres y la más difícil de eliminar. Ni siquiera una cirugía podría reconstruir este tejido adiposo que cuelga como unas alas de murciélago en los brazos. Pero la buena noticia es que ya llegó a nuestro país el sistema más revolucionario para acabar con esa grasa localizada y flacidez que se acumulan con el paso del tiempo en los brazos. Se trata de Arms Fitness, un sistema anatómico que se adaptará a tus brazos con tres tipos de resistencia que harán que tus bíceps, tríceps, hombros, espalda y pecho se ejerciten de una manera fácil y cómoda, teniendo como resultado en tan solo 15 días una figura esbelta como la que has soñado toda la vida. Y de esta manera poder lucir esas blusas de manga corta que tanto les gusta a las mujeres. Trajes de baño, vestidos sin mangas y escotes sin tener que recurrir a tapar esa zona que tanto molesta. ¿Qué esperas para tomar el teléfono y marcar los números que aparecen en pantalla y pedir tu producto? Mañana mismo te llegará a la puerta de tu casa y podrás empezar a cambiar tu vida, subir tu autoestima y el sueño de tener unos brazos firmes y esbeltos se hará realidad. Con tan solo 10 minutos al día tendrás como resultado brazos firmes y tonificados. Y como si fuera poco, si estás entre las primeras 50 llamadas te regalaré Lex Fitness que al usarlo 10 minutos diarios te dará unas piernas torneadas, firmes, libres de grasa, celulitis y flacidos. Llama ahora mismo y ordena tu Arms Fitness y te llegará completamente gratis Lex Fitness para tener el cuerpo que siempre has deseado.